Autoridades de Capulalpan de Méndez en coordinación con la Secretaría de Turismo de Oaxaca presentaron el 13º concurso de Patios y Jardines, el cual se celebra cada año en dicha comunidad. Javier García Juárez, presidente de Turismo Ecológico de Capulalpan, resaltó que ese 13º concurso se celebrará los días sábado 6 y domingo 7 de mayo. Destacó que este evento es impulsado por los mismos pobladores de la comunidad. García Juárez mencionó que a la par celebrarán la tercera Feria del Pan, ya que en su municipio se consideran panaderos por tradición. Para que nos acompañen, este concurso es el 13º, nació a la par con el proyecto de turismo también en el 2005 y es un concurso que nació a la iniciativa de la gente de Capulalpan, de la consultoría que hizo el proyecto. Como ustedes saben, la mayoría de las personas, de las amas de casa, de las señoras, pues tienen el gusto por las flores, por los patios. Entonces, a la iniciativa de eso, nació este concurso y también como un atractivo más para lo que es de Capulalpan. Como se mencionó, ya en el 2005 empezó el proyecto de turismo y el concurso este que estamos mencionando. En el 2008 ya se dio el distintivo de Polo Mágico, la tercera feria del pan. Capulalpan ha sido siempre panadero por tradición. Antes había varios molinos que eran movidos por la fuerza hidráulica, o sea, molinos de trigo, y de ahí nació el pan, se sembra trigo y de ahí se produce el pan. Capulalpan, de Méndez, es catalogado como Pueblo Mágico y está ubicado a aproximadamente una hora de la capital oaxaqueña. Las autoridades de la población resaltaron que se espera una afluencia de cerca de 4.000 visitantes, quienes podrán disfrutar de la gran oferta ecoturística del lugar, que va desde deportes extremos como rapel, tirolesa y ciclismo de montaña, hasta el recorrido por sus hermosos bosques, donde se podrá apreciar la gran diversidad de flora y fauna. Con información de Rafael Ventura, imágenes de Alfonso Vargas, MVM Televisión.